¿Estás buscando señales que te indiquen si una mujer se siente atraída por ti? ¿Sabes que sí, pero quizá no estás seguro al 100%? Bueno, no te preocupes, porque todos sabemos que las mujeres pueden ser un poco difíciles de entender a veces. Así que, para ayudarte, hemos recopilado una lista de señales que debes tener en cuenta para saber si le gustas. Vamos, dale a me gusta y suscríbete. Inclinación de la cabeza Un estudio ha descubierto que inclinar la cabeza hacia un lado tiene un significado especial cuando se trata de señales no verbales de atracción. Uno de los indicadores del lenguaje corporal de que le gustas a una mujer es que inclina la cabeza hacia un lado mientras le hablas. Esta inclinación sugiere que está interesada en lo que tienes que decir y que quieres saber más. El contacto visual Una de las señales más frecuentes de que una mujer te encuentra atractivo es el contacto visual. Notarás que una mujer te mira fijamente con demasiada frecuencia si realmente se siente atraída por ti. Hará mucho contacto visual contigo, pero a diferencia de los hombres, no lo mantendrá. Sus ojos se desviarán rápidamente y a menudo intentará entablar conversación contigo para estar cerca de ti. Probablemente apartará la mirada o mirará al suelo. Este es, sin duda, uno de los indicadores físicos de que le gustas a una mujer. Se muerde los labios Uno de los indicadores físicos más claros de que una mujer está interesada en ti es cuando se muerde el labio. Ahora bien, una mujer quiere que la veas y sepas que te encuentra atractivo cuando se muerde los labios mientras te mira, porque sabe que inmediatamente empezarás a pensar en besarla. Así que, al morderse los labios, está enviando una sutil señal de que está interesada en ti y espera que tú des el siguiente paso. Ilumina Cuando la miras desde el otro lado de la habitación, ¿te sonríe? Una chica será incapaz de dejar de sonreírte si le gustas. Así que si te responde con una sonrisa grande y genuina, con los ojos brillantes y las mejillas enrojecidas, puedes estar seguro de que está interesada en ti. Se toca el pelo Cuando una chica te habla y de forma inconsciente gira, riza o juega con su pelo, significa que le gustas. Esto es algo que hacemos para calmar internamente nuestro sistema nervioso. Así que puede parecer tranquila y serena por fuera, pero si se está revolviendo el pelo, es posible que esté gritando por dentro e intentando hacerse la interesante delante de ti. Este gesto no verbal es un signo seguro de atracción y demuestra que está intentando conectar contigo. Se sonroja Si una chica se sonroja cada vez que le hablas o la ves, puede ser señal de que le gustas, pero intenta mantenerlo en secreto. El rubor es una reacción incontrolable al estrés, la vergüenza u otros factores desencadenantes. Se pone un poco nerviosa cuando te ve porque sus niveles de dopamina aumentan. Esto hace que se sienta excitada y un poco abrumada, dando lugar a la manifestación física del rubor. Esta es una gran señal de que le gustas porque está intentando no actuar de forma vergonzosa a tu alrededor. El parpadeo Cuando alguien resulta sexualmente atractivo, la gente suele parpadear rápidamente. Pero cuando la gente está ansiosa y estresada, también puede parpadear rápidamente. Por lo tanto, estate atento a otros indicadores físicos de que le gustas a una mujer si notas que parpadea con frecuencia mientras hablas con ella. No siempre es fácil determinar qué te está diciendo el lenguaje corporal de una persona, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Arregla su aspecto Otra señal de que una mujer está interesada en ti es cuando arregla su aspecto lo mejor que puede al ver que caminas hacia ella. Puede pintarse los labios, alisarse el pelo o colocárselo en un lugar concreto. También puede arreglarse la camisa o ponerse la falda. Cualquier cosa que haga para mejorar su aspecto de modo que, cuando te acerques a ella, se vea lo mejor posible, es una señal del interés de una mujer por ti y puede indicar que quiere causarte una buena impresión. Tocar Mientras hablas con una mujer, puede que te toque los brazos o los hombros si te encuentra atractivo. También puede rozarte los muslos o las manos a propósito o sin querer. Ahora bien, ¿continúa el roce? Es uno de los indicios externos más claros de que le gustas. Si la mujer en cuestión mantiene el contacto visual contigo mientras te toca el brazo o el hombro, puede ser una señal de que está interesada en ti. La espalda Ahora una chica arquea la espalda para resaltar sus curvas y luego empuja las caderas hacia atrás en un esfuerzo por llamar tu atención. Es una de las señales de atractivo del lenguaje corporal femenino. No es exclusiva de una cultura, sino que se ve en múltiples culturas y puede ocurrir inconscientemente como una forma de que una mujer llame la atención de alguien que le resulta atractivo. Se inclina Una chica puede estar intentando llamar tu atención si se inclina hacia ti. Se siente cómoda entrando en tu espacio privado. Intenta hacerte saber que te considera atractivo. Esto podría interpretarse como una señal de su interés por ti y una invitación a seguir comunicándose. Si quieres tener la oportunidad de salir con una mujer despampanante, presta atención a estas señales físicas de que está interesada en ti. Bromas Incluso ante los peores chistes que hayas contado, cuando una chica se ríe a carcajadas, es una de las señales de que le gustas. No puede parar de reírse porque le resultas divertido. Todos queremos creer que somos súper graciosos y divertidos. Pero no todo el mundo nace con el don del humor. Así que reírse de cada chiste que cuentas, aunque sea malo, es una gran señal de que ella está intentando impresionarte o hacerte sentir bien al menos. El nerviosismo Cuando estamos nerviosos, es una reacción natural juguetear con las cosas que están a nuestro alcance. Cosas como las joyas, la esquina de la camisa o del jersey, cualquier cosa que puedas tocar o rascar, son una forma de que tu cerebro se concentre en una cosa mientras ordena tus pensamientos y regula tu sistema nervioso. Así que, si se siente atraída por ti y se siente nerviosa, lo más probable es que se rasque las uñas o dé vueltas a su anillo en el dedo en un intento de calmarse interiormente. Lenguaje corporal abierto Probablemente no le guste si está de pie delante de ti con los brazos cruzados y la mirada fija en sus zapatos arrastrando los pies. Numerosos estudios han demostrado que las mujeres que están realmente interesadas se esforzarán por mostrarse abiertas a tu presencia. Así que fíjate en cosas como brazos y piernas estirados, miradas hacia arriba y también en las sonrisas. Proximidad Debería ser obvio, ¿verdad? Una mujer intentará acercarse a ti si le gustas. En una reunión, ¿se sienta siempre a tu lado? ¿Te habla a una distancia demasiado corta? ¿Es justo culparla? Simplemente quiere estar cerca de la persona que le gusta. Otro indicador físico de que una mujer está interesada en ti es este. Es una indicación muy sutil de atracción. Y aunque a veces puede ser desconcertante, es importante recordar que ella simplemente está expresando su interés en ti de la única manera que sabe. Piernas Examina sus piernas para ver si las cruza y descruza suavemente o si las acaricia. Si solo lo hace una o dos veces, probablemente esté buscando una postura cómoda para sentarse. Pero si continúa haciéndolo mientras mira seductoramente en tu dirección, se sentirá atraída por ti. Puede que esté moviendo las piernas para mostrar sus rasgos físicos y coquetear contigo. El cuello Una chica puede volverse demasiado cariñosa a tu alrededor si intenta ligar contigo. Es comprensible. También se toca inconscientemente los labios, el cuello y la cara, ya sea para llamar tu atención o por ansiedad. Otros signos de flirteo incluyen el contacto visual directo, inclinar la cabeza en tu dirección y mantener un cierto nivel de cercanía física contigo. El esfuerzo Presta atención a su atuendo mientras interpreta su lenguaje corporal. ¿Cuando estás cerca, se quita el sombrero o la bufanda para mostrar un poco más de piel? Si es así, podría ser una señal de que se siente a gusto a tu lado y quiere que le prestes atención. Ahora bien, si ignoras estos indicios externos de que una mujer está interesada en ti, corres el riesgo de perder una magnífica oportunidad de acercarte a ella. No todas las mujeres se sienten cómodas dando el primer paso. Cuando las observes intentando captar tu atención, puede que haya llegado el momento de que hagas tu movimiento. El corazón le da un vuelco. El corazón de una mujer empieza a latir más rápido cuanto más se acerca a ti cuando le gustas. Empieza a respirar más rápido de lo normal. Cuando le gustas a una mujer, es natural que se sienta ansiosa y excitada en tu presencia. Si no está hiperventilando por alguna razón, puede que no sea inmediatamente evidente que puedes oír su respiración. Aunque no hable, el lenguaje corporal de una mujer te dará pistas sobre lo que siente por ti. Pero si estás de pie o sentado cerca de ella, sin duda podrás sentirlo. Las fosas nasales. Puede que te sorprenda saber que las fosas nasales de una mujer empiezan a abrirse de forma incontrolada cuando se interesa por ti. Si ella muestra ese comportamiento a tu alrededor, es una indicación física de su atracción por ti. Las fosas nasales de las mujeres puede ser un indicador de atracción, pero esto por sí solo no debe ser tomado como el único signo de interés de una mujer. Así que, intenta buscar tres o cuatro cosas más de las que hemos hablado en el vídeo de hoy.